Street Fighter 4 fue un juego icónico, lleno de combates para el recuerdo. Mucha gente se hizo notar por cómo usaba ciertos personajes, y aquí hubo un latino, más específicamente, un puertorriqueño, que mostró que Valrock era una máquina de matar, un personaje con una cantidad de herramientas increíbles, y ese se llamaría PR Valrock. Este jugador mostró que no solo podía ser el protagonista de uno de los momentos Evo, con este clip de Marvel. Sino que a su vez, podía ser uno de los pocos que se dio el lujo de derrotar y de poner en aprietos a uno de los mejores jugadores de esta entrega, y probablemente uno de los mejores jugadores que ha tenido Capcom, el gran Infiltration. ¿Pero qué hizo? ¿Cómo fue que derrotó a tanta gente a pesar de que no logró cristalizar uno de los grandes torneos que hubo como el Evo? Pues aquí lo verán porque dejó muy buenos detalles, y podría ser el precursor de lo que posteriormente logró Mena RD en Street Fighter 5 y 6. Muy bien, veamos. PR Valrock es un jugador de varios títulos. Street Fighter 4 fue donde encontró a su fiel compañero, Valrock. Este juego le dio el reconocimiento debido a que en el año 2011 sorprendió a todos venciendo a Tokido. Sí, este torneo fue bastante especial porque el puertorriqueño llegó desde la parte de losers y el japonés que había podido derrotar a Justin Wong en Winners fue capaz de llegar a la final y parecía que se lo llevaba. Pero no contaban con la astucia de ese Valrock que era de perfil bajo y terminó derrotando a todos por la parte baja del bracket. Y al llegar con Tokido lo sorprendió derrotándolo 3 a 2 y 3 a 1. We're all rooting for you here, man. Got this. Nice cross fierce. Guys, we are in suspense here right now. We're in suspense. We do not even know what to say. This is mind-blowing. Tokido has the live advantage right now. Nice on-board. I like your teleport. I like your teleport. I like your teleport. That was good. Yeah, that was smart. Reset it. Get back to neutral. Wow, PR-Rod. Definitely bring it. Wow, now he's jumping out of the corner. I'll wake up. Wow. Yo. Oh, he gets a combo here, does Tokido. Oh, he missed it. He missed it. He missed it. Tokido. Oh, my God. So after this, this could be a tournament. This could be a tournament right here. This could be it. Gotta play very carefully right now. Oh, my God. Oh, my God. Puerto Rican Barra. Oh, my God. Oh, Tokido. That was gone like... Puerto Rican Barra. Puerto Rican Barra. Casualmente, este torneo fue de las primeras apariciones de Tokido en Estados Unidos compitiendo en este juego, y cuando parecía que daba el golpe en la mesa, se le atravesó Balra. En el año 2012, el puertorriqueño siguió su camino con Street Fighter IV, y si bien no ganó nada importante por ese año, se dio el lujo de vencer a Justin Wong en Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Si bien no es el propósito de este video específicamente, tenía que hacerle mención porque no cualquiera le gana a Justin, y que además jugar a Street Fighter IV lo hacía bastante meritorio, porque era competitivo en ambos juegos. Durante el año 2013, PR Balrog tendría su Prime en Street Fighter IV. Era sin duda el mejor latino que había salido de la franquicia Street Fighter, y el tipo ganó varios torneos y topeaba en muchos otros. En todo ese camino vencía a leyendas de los países que históricamente habían dominado Street Fighter. El primer torneo donde figuró fue el Winter Brawl, donde vence a Justin Wong, otra vez, pero en Street Fighter IV. Y en la final vence a Samford Kelly, que venía de eliminar a gente como el mismo Wong, y a Snake Eyes, que siempre figuraba en los tops de los torneos grandes y que mucha gente lo tiene en el recuerdo como un gran jugador de esta saga, y sobre todo de esta entrega. Aún así, Balrog no se amilanó y lo derrotó. Después en el CEO de 2013, es derrotado por Sean, que termina ganando el torneo, pero se dio el lujo de eliminar también a Mago en la ronda de losers. Lastimosamente, caería vs. Chris G en la siguiente pelea. Pero ya se le plantaba a los mejores de este juego sin importar el contexto. En el Evo tendría una participación magnífica y llegaría al top 8 por la parte de Winners, pero Tokido tomaría venganza de lo que pasó un par de años antes y lo derrotó 3-0. Después en Losers, Balrog venció a Haitani y luego tendría una de las peleas que lo inmortalizó vs. Infiltration. Una de las mayores caras de Street Fighter IV y en un set cerradísimo, donde pasó de todo caería 3-2, dejando una gran imagen y quedando cuarto al final. Got to imagine, nothing came out. Final round, and again, the whole key is just to get away from that oil. Hakann won oil, one of the strongest characters in the game, if not the strongest characters. Oh, what a wake up, SPD, using the EX one for the invincibility. Big oil, he knew he was going to get popped for it, but it's worth it for Hakann. It opens up so many options. Hey, here we go, big damage. Again, using up that oil time, but another great read of air throw from Infiltration. Dead even, these competitors pushing into the limit. Hakann, great anti-air jab, and another incredible air throw. Here's the pressure to get him. No, he's out of the way. The match rolls on. Oh, the focus stuff, very risky against it. Oh, no. He tried it. Okay, damage here. He's threatening. Backdash. Backdash, wow, so risky. Just out of range. Oh, trying to bait it out. Wow, crazy summer PR Ballard gets away with it. Living to fight another day, but looking a little bit shady. Goes for the overrides. Great ball. That's going to be it. It's in the overrides. It's in infiltration with a Khan knocking out PR Ballard. Incredible stuff. Xiao se alzaría con el torneo, pero la representación latina por parte de Balrog era tremenda. Pero él no dejaría eso así. El coreano le había ganado de una forma muy cerrada en el Evo, pero se lo volvería a encontrar en el Knockout Regional del año 2014. Probablemente el torneo más importante que ganó PR Ballard, ya que aquí demostró que era un tipo que no se daba nunca por vencido. Él llega por la parte de Winners y en la final es derrotado por Infiltration 2 a 1. De nuevo, un combate súper cerrado, pero no fue capaz de sortearlo. Allí se encuentra en la final de Losers con Justin Wong, al que derrota una vez más, pero siempre le costaba bastante ganarle. Y en la final hizo probablemente su set más perfecto en toda su carrera, de Street Fighter 4. El tipo no solo fue que le ganó a Infiltration en la gran final, lo destrozó. Le hizo 3 a 0 para resetear y 3 a 1 para llevarse a la copa. Estaba desatado. El coreano no sabía de dónde le llegaban tantos golpes, cosa que dejaba por ahí sin medir y de una se la castigaban. Balrog realmente para este punto era el mejor usuario de este personaje del juego. Si lo dejabas hacer sus cosas era indetenible. Esta rivalidad fue muy icónica porque si bien la mayoría de las peleas se las ganaba Infiltration, el hecho de ganarle así no cualquiera lo hacía. En el CEO de 2014 se volvieron a encontrar y ahí gana el coreano, pero de nuevo fue una pelea complejísima para ambos. En el Capcom Cup parecía que ya le había agarrado la mano a Balrog el coreano y logra vencer los 2 a 0 en el top 8 de Losers. Si bien después Infiltration cae ante Momochi, este Balrog le metía miedo a cualquiera. Y con eso fue la última gran época de un latino en un Street Fighter, hasta que llegó Mena. Esta saga siempre ha sido dominada ya sea por los japoneses o por los coreanos. Estados Unidos está en el segundo escalón. Pero nunca nos había tocado ver un latino que se metiera en los tops y si bien no dominara la entrega, pusiera a temblar a los grandes de esta saga, ganándole a gente como Tokido, Infiltration, teniendo de hijo a Justin Wong que había sabido llegar a finales de Evo en este juego. Pero era una muestra de que aquí y más que nada en las islas del Caribe había mucho talento para jugar Street Fighter. Obviamente Mena es el mayor representante que ha tenido esa zona, pero para que saliera un Mena tuvo que haber gente antes que lo intentara. Y ese fue PR Balrog, considerado por muchos como el mejor Balrog de la historia de Street Fighter 4 y un tipo que supo no solo competir aquí, sino competir en Marvel vs Capcom. Y por eso merecía este pequeño reconocimiento de mi parte, aquel que empezó un camino que al final Mena sí pudo culminar. Y si les gustó el video dejen su like y suscránse para más placer, compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!